¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Estamos de vuelta con las nuevas camisetas 2017-2018. Ya veis que estamos todos los equipos ya en pretemporada, ya jugando, disputando sus partidos. Ya está la pretemporada corriendo deprisa porque el comienzo de la liga ya está próximo. Apenas queda menos de un mes para el comienzo de las grandes ligas. Inglaterra, España, Alemania, Italia, etc. Y, lógicamente, evidentemente, los equipos están jugando sus partidos y ya están estrenando sus nuevas equipaciones. Por lo tanto, hay menos anuncios. Hay anuncios de camisetas suplentes, de terceras equipaciones. Pero lo gordo ya está en el mercado. Sin embargo, nos queda mucho por ver. Vamos a seguir haciendo repasos de las camisetas. Nos quedan muchos vídeos por delante. Así que, venga, vamos al meollo de la cuestión. Vamos a ver las novedades camiseteras. Y comenzamos con uno de los clásicos, el Real Sporting de Gijón, presentado, como podéis ver ahí, por un compañero youtuber, que es el OPI23, que seguro que lo conocéis. Ahí está. Pues el OPI con esa camiseta nueva del Sporting de Gijón, marca Nike, como el año pasado, como la temporada pasada con la marca americana. Diseño de catálogo con cuello redondo, que es la mayor novedad. Y las franjas que son un poco más estrechas en comparación con la camiseta Nike de la temporada pasada. Y poco más se puede añadir de una camiseta con un diseño bastante, bastante sencillo para el Sporting de Gijón. Seguimos en España porque nos quedaron algunas camisetas de equipos españoles ahí en el tintero. Estas son las de Leganés. Otra temporada más en la primera división en la Liga Santander. Sigue con Homa, con la marca Toledana. Y como vemos en la primera equipación, novedades porque pasa de las franjas a una única franja central en azul. El cuello bastante retro, con cuello vuelto, detalles en blanco. Y como vemos, un diseño bastante, bastante tradicional. Segunda equipación, que es la verde, también tradicional la pepinera. Con detalles en blanco, el cuello redondo. Y la tercera equipación, que es la que más me gusta, que es un tono morado con detalles en rosa. Que la verdad es que está muy chula con esas franjas y con escudo monocromático. Es, sin lugar a dudas, la que más me gusta del Leganés para esta próxima temporada. El Córdoba, en la segunda división, en la Liga 1-2-3, también han presentado sus nuevas equipaciones de la marca Kappa. Muy continuistas con la temporada pasada. Como veis, la primera equipación, dos franjas verdes grandes, el resto completamente en blanco. Cuello redondo, no tan ajustada como esas camisetas Kappa que vemos en el Nápoles o en el Torino, que son extremadamente ajustadas. Y segunda equipación, en ese rosa fucsia, que es muy bonito, pero muy lineal. Igualmente la tercera equipación, que es en color amarillo fosforito, pongamos así. Y también muy lineal, sin detalles. Como veis, solamente el logo de Kappa y el escudo. No tiene absolutamente nada más. Yo ahí me gustaría ver algún detallito más en las camisetas. Pero bueno, es una tendencia de Kappa. Kappa suele hacer diseños muy minimalistas, con muy pocos detalles. Pero donde prima, sobre todo, el color y los logos corporativos. Seguimos con otro conjunto de primera división, que nos faltaba por ver, que era el Eibar. Pero su primera equipación, que no se había presentado. Y es esta, que también es un diseño bastante continuista con respecto a la temporada pasada. Sigue con Puma, como ya habíamos visto en las equipaciones suplentes. El cuello, que es redondo pero con botón. Se vemos el detalle de que es mucho más roja la camiseta más grana, por así decirlo. Las mangas son mucho más rojas, el rojo es mucho más predominante. Y solo tenemos dos franjas azules, una donde va el logo de Puma. Y otra donde está alojado el escudo del conjunto de Ipurua. El sponsor de Avia, como viene siendo habitual. Y detalles de azul en las mangas, en los puños de las mangas. Como veis, es bastante continuista, como digo. Pero mucho más rojo que de lo que viene siendo habitual. Que es una de las tendencias con las que suelen jugar las marcas. Cuando hay equipos con franjas, pues suelen cambiar, invertir las tendencias. Equipos que llevan blanco y azul, pues unas camisetas llevan más azul y otras llevan más blanco. O sea, es algo con lo que suelen jugar para intentar diferenciar las camisetas. Vamos con el Granada. Otro equipo descendido de la segunda división de nuestro fútbol. Que continúa con Homa. Y como vemos, también con un diseño bastante continuista. La diferencia también, con respecto a la temporada pasada, es que vemos más rojo que blanco. La temporada pasada había más blanco que rojo. Sobre todo en la parte de los hombros, ¿no? Y donde está alojado el escudo y el logo de Homa. Vemos más rojo y en el pasado había más blanco. Las franjas horizontales tradicionales de Granada, como viene siendo habitual. El sponsor, que veis que es una marca de bebidas energéticas chinas. Que no acierto a traducir. La segunda equipación, que es completamente verde claro. Bastante bonita, me gusta, me gusta. El escudo monocromático, por supuesto. No podía faltar la nueva moda. Y la tercera, que es negra, con un verde mucho más fuerte, ¿no? Más vistoso, también con escudo monocromático. Que es la nueva tendencia. Mira, como vemos, bastantes novedades en las equipaciones de Granada. Excepto la primera, donde vemos la camiseta tradicional. Pero con, como os digo, más rojo de la habitual. Esto continúa, no para. Seguimos con nuestro monográfico de conjuntos españoles. En este caso, las palmas, que ha presentado de la mano de Acervis. Que es el único equipo que representa esta marca italiana. El nuevo diseño de sus camisetas, que como veis, viene siendo norma habitual. En los conjuntos que visten de amarillo, como es el Villarreal. Pues hay poco que contar. Porque sigue siendo completamente amarilla la camiseta. Sin ningún tipo de detalle. Logos, publicidades, etcétera, etcétera. Pero nada más. Simplemente la modificación del cuello. Ese cuello, sí, es un estilo bastante moderno. Levantado. Y con ese acabado en V. Pero que no tiene más que contar. O sea, no tiene más. Es una camiseta muy, muy sencilla. Y muy lineal. Elegante. La segunda equipación, que es una equipación que se suele utilizar poco en esos conjuntos que visten de amarillo. Como veis, tiene una combinación de gris. Y de un color mucho más oscuro. No llega a ser negro. Yo le pondría gris antracita. En los hombros. El cuello, que sigue siendo como el de la primera equipación. Y vemos los detalles, como siempre, de las publicidades y demás en amarillo. Y el escudo monocromático, que también es algo que no puede faltar. Que lo tienen ya todos los clubes. Hablando de escudos monocromáticos. El Málaga ha presentado su tercera equipación. Y como veis, también tiene el escudo monocromático. Con ese tono naranja. Y la tecnología Vapor Aeroswift. Como viene siendo norma en todas las camisetas de Nike para esta temporada. En los hombros, esa tecnología que es más oscura. Esa tonalidad de naranja más oscura en los hombros. Que es de eso que habláis. Eso que se habla del Vapor Aeroswift. Esa tecnología de Nike para sus tejidos en las camisetas. Como veis, el sponsor, como siempre, Marathon. Marathon Bet. El logo de Nike, etcétera, etcétera. Y poco más que contar. Una camiseta que, la verdad es que, para ser naranja, está bastante bien. Para ser una camiseta de catálogo. Sin embargo, la que es bonita es la primera. La primera es espectacular. Nos quedan muchas novedades españolas por comentarios. Estamos sacando toda la artillería. Seguimos con Asasuna. Que también ha bajado a segunda división en la Liga 1-2-3. Continúa con Adidas con sus diseños de catálogo. Y como veis, camiseta muy simple. Con el segundo color del conjunto del Sadar. Que es ese azul marino. Que está presente en el cuello. Redondo completamente en las franjas de Adidas. Que están del hombro al cuello. Y el detalle en los puños. Y poco más que señalar. Falta el sponsor. Que no sabemos si lo tendrá el conjunto Pamplonica. Pero es un diseño, como veis, de catálogo muy lineal. Y con poca chicha. Aquí ya tenemos algo más que comentar. Tenemos la segunda equipación que es completamente amarilla. Con las franjas de Adidas, como veis, de las axilas. Al fondo de la camiseta en color negro. Y esa franja central. Que asemeja a una especie de flecha. Parece una flecha un diapasón. Una cosa así extraña. Y que le da un toque de más personalidad. A la equipación. Que está presidiendo ahí justo en el centro. Termina el cuello en pico. Y ya sale la flecha disparada hacia abajo. Vale. Por lo menos es algo diferenciador en la camiseta de Adidas Asuna. Que no, que no. Que no me olvidaba del Atlético de Madrid. Que ya hemos visto su primera equipación. Esa polémica equipación. Con las franjas y las diagonales que traen las rayas tradicionales. Bueno. Eso es otro tema que discutiremos. Y la segunda equipación que nos ha dejado un poco frío. Se me ha dejado muy frío porque después de las especulaciones que había. Que si iba a ser de un color, de otro. Que si iba a tener el escudo ahí en grande. Bueno. Mil historias. Mil filtraciones que se han visto al final. Una camiseta amarilla completamente sencilla. Sin más. Bueno, amarilla. Parece un color mostaza. Un color oro. Habrá que verla en juego. Para diferenciarla directamente. El escudo. Sin más. Que no es monocromático. Ojo. Ojo. No es monocromático. Que es algo que no me esperaba. El sponsor de Plus500. El logo de Nike. Y un poco más que añadir. En esta camiseta suplente del Atlético de Madrid. Y terminamos nuestro vídeo especial. Sobre equipos españoles. Que nos faltaban por ver. Con el Girona. Que no podía faltar. Que ha subido a la primera división. De nuestro fútbol. Con este diseño de umbro. Con el que va a debutar en la Liga Santander. Umbro que vuelve a la primera división de nuestro fútbol. Una marca que ya sabéis que me encanta. Muy elegante. Que cuida los detalles. De grandísima calidad. Y aquí en esta camiseta también lo demuestra. Porque vemos el rojo muy prominente en las mangas. Y que se juntan un poco con las franjas laterales de la camiseta. Una franja roja central que reina en el medio de la camiseta. Y el resto en blanco. Ya sabéis que el Girona viste franjas blancas y rojas. Al estilo Atlético de Madrid. Etcétera. Etcétera. Pero sobre todo. Muy elegante el detalle del amarillo en el cuello. Y en las mangas. Y el fondo de la camiseta en negro. Que le da un toque súper elegante. En la segunda equipación. Como veis. Un diseño más modernista. Aunque también igualmente muy elegante. Muy sobrio. Ese azul que es precioso. Ningún detalle más. Y que se va difuminando. Fijaros en el fondo de la camiseta. Se va difuminando. Hacia un azul mucho más oscuro. Y es que el pantalón. Es completamente azul oscuro. Es una equipación. Que se difumina muy al estilo de aquella que tenía el Barcelona. También que era. Creo que era verde. La parte de arriba de la camiseta. Y que luego se difuminaba. Hacia un azul. Bueno. Una cosa así. Del estilo. Pues aquí pasa similar. Azul muy claro en la parte de arriba. De la camiseta. Y que se va difuminando. Hacia el pantalón azul más oscuro. Bueno. Aquí termina el vídeo chicos. No quedó más remedio que hacer un especial de camisetas españolas. Porque es que nos quedaban muchísimas por ver. Y las que nos quedan todavía. Que nos quedan muchas por repasar. Y nos quedan algún equipo de segunda división B también. Que sé que os interesa y que os gusta. Y que os traeré gustosamente. A los sudamericanos. Mexicanos. Colombianos. Etcétera. Etcétera. Argentinos. Que también. No os preocupéis. Habrá vídeo de vuestras camisetas. Pero. Darme tiempo. Que ando muy escaso últimamente. Si te ha gustado. Deja tu like. Coméntalo a ver qué te ha parecido. Compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Para que sigamos creciendo. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!